¡Oh, falla! ¡No los esperaba! ¡A buena hora llegaron! ¡Es la hora de comer! ¡Cocinemos algo! ¡Acompáñenme! Las maravillosas aventuras de una familia perfecta Me quedó muy picosa la salsa para Max, así que mejor le preparo una para él ¡Apáñenme! 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 ¿Cómo se llama? Leche ¿Cómo se llama? Leche No, no es leche de banana, es leche No, no, no Leche No, no, no Leche 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 ¡Apáñenme! Aparte, alguna vez les he contado la historia de cómo conseguí estos lentes Bueno, no son estos Es una réplica que tuve que volver a comprar porque los que originalmente le tenía se me rompieron Pero, una vez me regalaron unos lentes exactamente iguales cuando les salvé la vida a un tipo ¡Fuey! ¡Fuey! Estábamos jugando con Felipe y Consuela Y Güero y Max Y se me cayó del llavero La llave de la camioneta ¿Me encontraste? Hay recompensa Si no hay recompensa no sé dónde está ¿Dónde está? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí ya me encontré 20 dólares tirados en la calle Y es algo que siempre me pasa porque tengo muy buena suerte Y hoy me voy a hacer dos cosas que me encantan Una es cazar dinero Y la otra es hacer un review de un lugar Todo lo que te dijiste ya sabías, Morales Aquí hay algo que no sabías ¿Quién no sabías especialmente Tommy? ¿Quién no sabías? ¿Quién no sabías? ¡Gracias por ver! En vací nossa ¿Quién no sabía? ¿Qué? Mucho ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy descubrimos que TraderSouls es una tienda que es muy divertida. ¡Suscríbete al canal! Que venden productos únicamente de su marca y que además es muy económico. Pero cuando hablamos de que todos los productos son de la marca Trader Joe's, todos los productos son de la marca Trader Joe's. El yogurt es Trader Joe's, la carne es Trader Joe's, el huevo, el pollo, la leche, la leche de chocolate. Y aparte que todo es de la marca original de la tienda. Todos o la mayoría de los productos son orgánicos o ecológicos. Papel de baño Trader Joe's. Arena para gatos. Trader Joe's. Literalmente el shampoo, las velas. Cebolatos. Los Kleenex. ¿Sabes qué fue lo que me gustó más? ¿Qué? La música. Tienen música muy buena ahí adentro y como que hacen una estadía muy placentera. Aparte toda la gente es súper, súper amable, súper buena onda. Viste la camisa de ese tipo que tiene una camisa de cerveza. Todo es súper cool. Todo es súper cool. Este es súper chido. Los precios muy baratos definitivamente. O sea, compramos un buen de cosas que a lo mejor en Walmart o en otro lado nos hubiéramos gastado los 20 dólares. Y aquí literalmente nos sobraron como 10 dólares. O sea, hay que admitir que también no hay de todo. O sea, no es como que aquí puedo hacer todo mi súper, pero puedo hacer una parte de mi súper aquí. Maximiliano. Puedo hacer una parte de mi súper aquí. y luego hacer lo que resta en Walmart o algo. Ok, esta es una de las razones por las cuales los papás dicen que los dos años somos terribles dos años. Le damos a Maximiliano tres minutos solo. Sus zapatos, el pantalón, los papeles de baño, el destapacaños, las toallitas húmedas. Las toallitas húmedas estaban lejos. El bañito, güey, o sea, literalmente metiste lo que encontraste, Maximiliano. Eso que hiciste no está bien, papá. Eso no está bien, gordo. Escuchaste a perder tu carrito. Porque, ah, tenía musiquita, ¿no? Te vamos a poner a sacar si quieres. Güey. No se puede salvar, güey, no creo que... Está súper... no, gala, está bien rara la textura. Vamos a hacer una maldad. ¿Qué? Vamos a pegarlo al techo. ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Quieres pegarlo en el techo? No, güey. No, pero los pasillos, nadie se va a dar cuenta. No. Como la secundaria con los cholos. Maleante, no. Sí, como cholos en secundaria. ¿Qué no? ¿Qué vas a hacer? Párales vuelta. ¿Qué? Te van a cobrar, güey, y yo voy a tener que pagar, güey. Güey, pero no es porque no... Vato, ¿qué pedo con tus valores, güey? Como ser civil, güey. Ustedes, ¿te lo vas a pegar afuera de tu apartamento? Ustedes, ¿te lo vas a pegar afuera de tu apartamento? Sí. Pato, no. No. Pato, Paulette. ¿Qué tienes, güey? Dos años. Pato. 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 Pato, ¿qué tienes? Pato, los drogados que tienes. Pato, los drogados que tienes. ¿Qué quieres hacer de ejemplo de tu hijo? Pato. Eres una mamá responsable, güey. Deberías ser una mamá responsable. Pato. Pato, tú me vas a tener tu retención. Güey. Güey, paulette, basta, güey. ¡Basta! En verdad basta. No te lo vienes para mí. Basta, no es divertido. Güey, no es divertido, güey. Ok, Ángel, tienes que entender que si yo hacía esto, también me hacían recogerlo. ¿Ves? ¿Ya puedes parar de llorar? Ahora me estás haciendo sentirte. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Discúlpame! ¡Ay, no! ¡Discúlpame! ¡Ay, no! Ya lo conozco, güey, que nos va a aventar. ¿Por qué ganas de barrer, güey? Como que ya no se va a barrer en la noche, ¿no? Estás un pecho loca. Vean nada más qué belleza. Qué belleza estar con mi bebé, viendo la televisión, a gusto. A gusto, el güey con el tapa, la pata levantada. Nos acabamos de comer un lonche cada uno, ¿verdad que sí, papá? Porque papá tiene un sanduichito y nada más te falta su leche. María, Inés, la leche, por favor. El niño tiene sed. Jaima, el niño tiene sed y quiere leche. No se lo merece. Gracias. No, 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 no. Wait. ¿Qué? ¿Leche? Leche. Leche. Que se la dé. Di leche. Leche. La dásela. No. Caramba. Él va a hablar cuando él quiera. Ha llegado el momento de cerrar este vlog. No olviden darle like. Compartirlo. Suscribirse. Nos vemos mañana. Bye. 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 ¡Bien!